NADA QUE DECIR Y atrapado de apariencias nada más Basta de vivir Enlutando aquello que tú llamas paz ¿Por qué presumir Si un abismo te separa de la cruz? Corta tu distancia Y hallarás la luz Niegas a admitir Que no basta hacer el bien a los demás No es sólo decir De ser mal a otros no serías capaz Hay que redimir Todo el alma y corazón para agradar Aquel que ha creado Y tu esencia da Aproximate Si alelas ser feliz Aproximate Y cambia de matiz Sin duda que hallarás La verdadera paz Aproximate La vida que es mejor Aproximate Acabaré Acabaré Hay que redimir Con el amor Con el amor y corazón Aproximate 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 Más que proveedor, tú ocupas todo muy dentro de mí Sin ti no sería nada, y aunque no merecí Solo por amor borraste de mi vida lo que fui Soy bienaventurada, mi alma a ti postrada, te rendí Dios de mi esperanza, tú eres todo para mí Brindo mi alabanza ante tu trono, ven renuévame a tu modo Solo para ti Haz que descienda en mí tu gloria Dios Y que mi voz, cual perfume grato llegue ante tu altar Que yo tu sende de seguir en poses en luz Tu encuentros, si estoy segura en ti No me dejaré hasta ahora Te daré de mí, mi esencia mientras viva porque sé Si habita esto en mi vida, yo hay nada donde merece Y aunque sea aquí, soy solo peregrina, tengo fe Que hay cosas prometidas, que un día con mis ojos yo veré Y sé que al amparo de tu abrigo moraré Sentiré tu brazo bien extendido Tú que mi alma has redimido A ti postraré Haz que descienda en mí tu gloria Dios Y que mi voz, cual perfume grato llegue ante tu altar Que yo tu sende de seguir en poses en luz Que yo tu sende de seguir en pos de ese mundo atroz Si estoy segura en ti, no me dejaré hasta ahora Haz que descienda en mí tu gloria Dios Y que mi voz, cual perfume grato llegue ante tu altar Que yo tu sende de seguir en pos de ese mundo atroz Si estoy segura en ti, no me dejaré hasta ahora Haz que descienda en ti, no me dejaré hasta ahora Haz que descienda en ti, no me dejaré hasta ahora Haz que descienda en ti, no me dejaré hasta ahora Haz que descienda en ti, no me dejaré hasta ahora Iluminas, oh, mi cuerpo es un templo, en donde solo tú habitarás Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo temblar y mi alma también Es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo Espíritu Santo, vine aquí a mi vida, llena este lugar Quémame con tu fuego, derrama los ojos Tócame, quebrándome hasta que tenga que llorar Espíritu Santo, solo en tu presencia estoy, me quiero estar En esta humilde vida, toma tu lugar Tócame, quebrándome, dirígeme, oh, quiero ser tu voluntad Cuando llenas mi vida con tu poder Mi cuerpo temblar y mi alma también Es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo Espíritu Santo, vine aquí a mi vida, llena este lugar Y fíjeme, quebrándome hasta que tenga que llorar Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar Y en esta humilde vida tomar tu lugar Tócame, quebrántame y dime, oh, 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 oh Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar Y en esta humilde vida tomar tu lugar Oh, quebrántame, quebrántame, dirígeme, oh, 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 oh Tócame, Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar Oh, 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 oh Te quiero aquí, dentro de mí Aquí en mi corazón, está tu habitación Yo quiero sentir, el fuego de tu amor en mí Tú eres dueño de mi amor, de mi alma, vida y corazón Yo muchas veces lloré En mi soledad, agonía solo era mi vida Mi muerte, con su manco me cubriría Y así, en mi dolor, llegaste tú y me diste amor Y no hay heridas en mi corazón Tengo golas, lágrimas de mí Y me ha hecho ahora tan feliz No pienso, ya nunca seré infiel No seré infiel Te quiero aquí, dentro de mí Aquí en mi corazón, está tu habitación Yo quiero sentir, el fuego de tu amor en mí Tú eres dueño de mi amor, de mi alma, vida y corazón Yo muchas veces lloré Yo lloré En mi soledad Agonía solo era mi vida Y así, en mi dolor, llegaste tú y me diste amor Y no hay heridas en mi corazón Y no hay heridas en mi corazón ¿Por qué lejos con las lágrimas de mí? Y me ha hecho ahora tan feliz Y no pienso, ya nunca seré infiel Nadie ni nadie de su amor me hará mover No les seré infiel Y no les seré infiel No les seré infiel Yo no les seré infiel No les seré infiel No les seré infiel Y no les seas infiel, no les seas infiel Si es nuestro anhelo llegar a la meta, aunque angosto sea el camino Mostrarse valiente que nada detenga la senda que escogimos No importa si es tan fuerte la tormenta o ves gigante al enemigo Es mucho más fuerte el que te sustenta, de poder te ha revestido Ya no temas, porque Dios está a tu lado Y de su espíritu te llena, fiel soldado No te detengas, Dios no te ha desamparado Y en las tierras, si te sientes atribulador Verás que una vida nueva nos espera Si confiamos que Dios está a nuestro lado Si alguna vez te cubre la tristeza ¿Por qué te afanas tanto? No olvides que Cristo es tu fortaleza Y te cubre con su mano Si solo en Dios puedes hallar firmeza Se calmará tu llanto Procura llenarte de su grata presencia Y de su espíritu santo Ya no temas, porque Dios está a tu lado Y de su espíritu santo Y de su espíritu te llena Fiel soldado No te detengas Dios no te ha desamparado Y en las tierras, si te sientes atribulador Verás que una vida nueva nos espera Si confiamos que Dios está a nuestro lado Ya no temas, es mucho más fuerte Y en las tierras, si te sientes atribulador Fiel soldado Sigue adelante No te detengas No te detengas Y en las tierras, si te sientes atribulador Bueno es entregar el corazón Al querido Que es por siempre vencedor Darle toda gloria, honra y honor Al dueño de mi vida De mi amor y mi canción Y de nuevo Fue lo que iluminé Su tu amor Más interesado Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y si soy feliz Es porque ahora Él vive en mí A mí me llena el corazón Y de nuevo Nada podrá apartarme de él Toda mi vida Enamoró Al dueño de mi amor Lo que tú A mí me llena el corazón Su amor No podrá apartarme de él Su amor Toda mi vida Enamoró Al dueño de mi amor Lo debo Su amor Bueno es entregar el corazón Al querido Y es por siempre vencedor Darle toda gloria, honra y amor Era el dueño de mi vida De mi amor Y mi canción Y de nuevo Fue lo que iluminé Su amor No es interesado No redimió Y de nuevo 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 Porque ahora Él vive en mí Su amor A mí me llena el corazón Su amor No podrá apartarme de él Su amor Toda mi vida Enamoró Todo lo que soy No llevo el dueño De mi amor Su amor A mí me llena el corazón Su amor No podrá apartarme de él Su amor Toda mi vida Enamoró Todo lo que soy Al dueño de mi amor Lo debo No puedo vivir Fuera de ti Tu amor Inunda mi sed Hoy puedes Hoy puedes Te dejar que fluya En ti Su inmenso amor Deja que te chine Y te enamore Para siempre Su amor Su amor Su amor Todo lo que soy Y te enamor De corazón Hay algo que tiene tu espíritu Que no lo puedo explicar Es un poder maravilloso Que a mi alma pudo transformar Es que tu espíritu me llena Siento el fuego que me quema No existe nada más Nada puede igualar Esa un suyo Cuando tu espíritu me toca Me hace reír, me hace llorar Cuando tu espíritu me llena En otras lenguas me hace abrazar Cuando tu espíritu me envuelve También tengo que danzar Me toca y llena espíritu Mi vida una vez más Hay algo que tiene tu espíritu Que no lo puedo explicar Es un poder maravilloso Que a mi alma pudo transformar Es que tu espíritu me llena Siento el fuego que me quema No existe nada más Nada puede igualar Esa un suyo Cuando tu espíritu me toca Me hace reír, me hace llorar Cuando tu espíritu me llena En otras lenguas me hace abrazar Cuando tu espíritu me envuelve También tengo que danzar Me toca y llena espíritu Mi vida una vez más Cuando tu espíritu me toca Me hace reír, me hace llorar Cuando tu espíritu me envuelve En otras lenguas, en otras lenguas Me hace abrazar, me hace abrazar También tengo que danzar Toca y llena espíritu Me toca mi vida una vez más Toca y llena espíritu Mi vida una vez más Y llena espíritu Me toca mi vida una vez más Amor me diste en la ansiedad, en la alegría y en el afán Sentí tu dulce compañía, hiciste a mi vida comprender Que sin tu amor nada puedo hacer Oh Jesús, en esta vida Ahora es tiempo de entregar el alma con sinceridad En sus manos Señor, ayúdame a entender Que sin tu amor nada puedo hacer Oh Jesús, en esta vida Y es que yo me acostumbré a creer en tu amor, a sentir tu calor Y es que yo me acostumbré a decirte que sería imposible Mi vida sin ti, sin tu amor Yo soy nada Nada, nada en la vida seré Si me faltas tú Oh Jesús, en esta vida Sin tu amor yo soy Nada, nada seré Si me faltas tú Ahora es tiempo de entregar el alma con sinceridad En sus manos, en tu amor, a sentir tu amor con sinceridad A creer en tu amor, a sentir tu calor Y es que yo me acostumbré A decirte que sería imposible mi vida sin ti Sin tu amor Yo soy nada Nada en la vida seré Si me faltas tú Sin tu amor Yo soy nada Nada seré Sin me faltas Nada seré Sin me faltas Nada seré Sin me faltas Tú Sin me faltas Sin me faltas Incapaz De vivir si no es contigo Convencida estoy Incapaz De vivir si no es contigo Por donde yo voy Incapaz Sierva y no Y sin tu abrigo Por ti soy lo que soy Incapaz Saludos No 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 Es Gravity No 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 conmigo y si rezarán mis pies alguna vez en ti me he sostenido si he podido oír hasta que en mi interior por tu gracia lo he recibido quiero que aquí siempre esté y que me des tu y mi en su amor divino a mi decidí que las viendas de mi vida hoy las tomes tú porque así es confiada mi guarida si es en ti conmigo y si resbalas mis pies alguna vez en ti me he sostenido si he podido oír paz aquí en mi interior por tu gracia lo he recibido quiero que aquí siempre estés y que me des tu y mi amor divino tu y mi amor tu y mi amor tú has quedado aquí conmigo y si resbalas y si resbalas y si resbalas alguna vez en ti me he sostenido si he podido oír hasta que en mi interior por tu gracia lo he recibido quiero que aquí siempre estés y que me des que mi amor divino escúchame que hoy quiero hablarte de un sentimiento inexplicable algo que no viene de este mundo nada que el tiempo pueda robarte mirando tiene compasión es como un juego consumido lo que causa en ti afección es lo que necesitas para llenar tu opinión contáñate del gusto el gusto de la gente contáñate del gusto no volverás a hacer el disco contáñate del gusto el gusto de los seguidos contáñate del gusto si quieres ese gusto canta si quieres ese gusto alaba si quieres ese gusto canta si quieres conmigo canta no olvides no olvides no olvides ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! Que mañana puede ser hueca de Míralo, no tiene, no tiene comparación Es como juego consumidor Lo que tú sentías creció Lo que necesitas para llenar tu vida Contrárrate del corazón Contrárrate del corazón No volverás a ser el mismo Contrárrate del corazón El resultado es tiempo Contrárrate del corazón Contrárrate del corazón Si quieres ese bronco, canta 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 ¡Ven! ¡Ah! ¡Oh! ¡ güzel robot��세요! ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate del gozo! ¡Cállate del gozo! ¡Cállate del gozo! ¡Y no volverás a ser el mismo! ¡Cállate del gozo! ¡V a el gozo de los espíritu! Si quieres el gozo, canta Si quieres el gozo, canta Si quieres el gozo, cabra ¡Cállate del gozo! ¡Y no volverás a ser el mismo! Cállate el gozo que da Jesucristo ¡Mira que este gozo es como un río!